y competir en la búsqueda de trabajo ok lo que vamos a reforzar hoy día es bueno ayer nos dijo que era auditoría ahora lo que tenemos que ver qué buscamos en la auditoría cuáles son esas variables interesantes que tenemos que retener nosotros cuáles son esas variables interesantes que tenemos que aprender nosotros a captar también porque puede ser de que usted puede ser de que usted capte el concepto de auditoría ayer les dije a ver busquemos la diferencia entre auditoría en el campo médico busquemos la diferencia entre auditoría en el campo agroindustrial y otros campos laborales como el metalúrgico y también el de ciencias de la computación e incluso había tocado lo había mencionado simplemente el tema de la auditoría en el área de ustedes que se llama auditoría informática no bueno esto es lo que esto es lo que quiero hacer para que entonces si podemos incentivar el conocimiento de las auditorías entonces lo que tenemos que preguntarnos es el primer paso qué busco qué estoy buscando estoy buscando conocer mejores prácticas estoy buscando conocer nuevos métodos estoy buscando conocer o simplemente estoy buscando mejorar algo no mejorar la situación actual desde un punto de vista de que no está conforme con el avance que estoy buscando son distintas y vamos a decirlo así objetivos el papel de las auditorías va en en distintos ámbitos tal vez una auditoría busca responsables tal vez una auditoría normativa pero les voy a decir algo y lo voy a poner con negro si ustedes alguna vez han visto una auditoría que busque incentivar bueno el arte de lo posible en el marketing y en el área económica antes entonces una auditoría también puede evaluar Una auditoría Aparte Yo no tengo una duda Son como Del primero Seis o siete Guadalupe Voy a apagar tu micrófono por favor Guadalupe para Uruguay Bienvenida a la clase Te aso de negro Guadalupe Entonces Como les decía Una auditoría puede buscar Otros objetivos Pero yo les pregunto Cuando empiezo Ya hemos Ya entendemos Ahora sabemos que es una herramienta De investigación Sabemos que es una herramienta De investigación Y en ese lapso De conocer la herramienta Y de aplicarla a la herramienta Y yo les pregunto a ustedes ¿Se han imaginado que una herramienta De investigación De auditoría Busque incentivar? Hay herramientas Que se evalúan Hay herramientas de auditoría Que aplican normativa Que Analizan Cumplimientos Y buscan Responsabilidades Evalúan Manejo ¿No? Un benchmarking interno Puede ser una auditoría Por supuesto ¿No? El benchmarking globalmente Es una auditoría Es una auditoría En ese caso Yo sigo Haciendo hincapié En lo que Vengo diciendo ¿Han visto alguna vez Una auditoría Que busque Incentivar? ¿Cómo creen que puede ser? Hoy Vamos a tratar De enseñarles Ingeniero Buenos días Como que estoy teniendo Un pequeño problemita Disculpe En la anterior clase Pasé Zoom Y me activaba La cámara normal Pero es en su clase En donde No me quiere Activar Disculpe Como que me sale Que Zoom No detecta la cámara Y solamente Es con su clase Ingenier Hay dos posibilidades Uno Que el La licencia Que no hemos prestado Tenga algún problema Y la otra Que El suscrito Sea un Hijo de perra Que no te quiera Activar la cámara Ay, ay Pero por favor No me No me pulse Soy el engarrido A la mirada Sí Recargando Gracias por avisarme Entonces Mientras sigo Dando Le voy a aceptar A todos sus compañeritos Vamos a hacer Un pequeño Ok A ver Ojo Me voy a centrar En la auditoría De incentivo Cuál es esa auditoría De incentivo Audit Una manzana De incentivo No es char Que yo Tranquilo Puede estar Tal vez En el orden Económico Entonces Vamos a resaltar Cuál es la La función Del benchmarking Para Ayudar A ejemplos Sí A través Del benchmarking Se tiene que buscar Los siguientes puntos Ok Obtener información A ver Con otro color Aquí está Ofrecer Información En Formato De ranking Ese es uno Otro Separar El Pago De Los Incentivos Otro Destacar Destacar El Pago En Un Tiempo Con Tiempo Y La última Pueden Haber Más Punto Y Adaptación De Proceso ¿Qué es lo que quiero decir Con esto? Una auditoría Orientada Desde el punto de vista De Benchmarking Puede lograr Lo que se llama Incentivos Incentivo ¿A qué? Mire Cada uno De estos Puntos ¿A qué? Mariana Decime ¿Ves algún Factor Común En estos Cuatro Puntos? Que Todos Quieren Hacer un Cambio Ofrece Información Separa Destaca Cambia Muy bien Cambio Segunda Elemento A través Del cambio Sabemos que Pueden suceder Dos Dos eventos Que haya Empleados Que se 148 Y haya Empleados Que se Motiven Al cambio Miren Lo que Dicen En las Cuatro En los Cuatro Puntos Que Estoy Resaltando Ofrecer Información En forma De Ranking Ranking Significa Un Estado De Comparación Yo Soy Primero Y Alguien Es Después De Mí O Alguien Es Primero Y Yo Soy Segundo Un Ranking De Información Del Estado Actual De Separar El Pago De Incentivos En Pago Del Pago Habitual Esto Implica De Que Una Cosa Que Te Temos Pagando Por Tu Trabajo Y Otra Cosa Es Que Te Paguemos Por Hacer Promover Proponer Aportar Algo Extra Destacar El Pago De Incentivos En Alguna Época Concreta Por Ejemplo Épocas Concretas Por Logros De Metas A Fin De Año Por Logros De Metas En Épocas Bajas O En Épocas De 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 Ventas Bajas Por Logro De Metas En Épocas Donde Hay Demasiado Pago Al Gobierno De Impuestos Y Demás Ahí Compensas Compensamos Con Incentivos Eso Hacen En Los Bancos Sí Ahí Compensamos Con Incentivos Económicos Que Pueden Marcar Una Diferencia Y Estabilizar A La Empresa Eso Se Averigua A Través De Una Auditoría Económica En El Orden Económico Chicos Ok Y el Último Este Cambio Y adaptación De Procesos Asistenciales Vale Es decir Podemos Evitar Alguna Fuerza Involuntaria Podemos Evitar Alguna Demanda Podemos Evitar Algún Contratiempo Económico Jubilaciones No Deseadas Vacaciones No Deseadas Siempre Y cuando Nos Adaptemos Al Nuevo Sistema De Pedir Vacaciones Al Nuevo Sistema De Jubilaciones Y al Nuevo Sistema De Permisos O Situaciones Asistenciales Dependientes De la Empresa La Empresa Tiene Que Investigar También Este Área ¿Cómo Podemos Incentivar A los Empleados A que Cambien La Forma De Hacer Las Cosas En Pro De La Empresa Es Haciendo Una Auditoría Como Les Venía Mencionando Ok Preguntas 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 ¿Puedo repetir De nuevo Lo de Separar El pago De los Incentivos Por favor Claro El pago De los Incentivos Cuando Estamos Hablando Del pago De los Incentivos Es En Alguna Época Concreta ¿No? Primero Primero Lo que Tenemos Que Diferenciar Es Que El Trabajador El Trabajador Un Segundo No No Confunda Natalia Una Cosa Es Tu Sueldo Si tu Sueldo Tiene Que Llegar Cada Treinta Bueno Eso Está Establecido En Cualquier Empresa Pero Los Incentivos No Es Obligación De La Empresa Ok Los Incentivos No Son Obligación De La Empresa Los Incentivos Son Un Esfuerzo De La Empresa Ok Para Nivelar Para Niveles De Descenso En 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 Ventas En La Don't En El Área Que Él Vea Que Es O Ha Disminuido Ok En ese sentido, los incentivos cobran más valor. ¿Por qué? Porque el empleado dice, no es obligación de esta empresa, pero lo está colocando. Y mira Natalia, y vos lo mirás en la oficina de reuniones, digamos, vos lo mirás y le comentás a tus compañeros, miren aquí estás, y te parás y lo lees y le comentás, oye, ¿qué te parece esto? Y uno de ellos va a decir, sí, me parece bien, pero vos vas a estar desde otro punto de vista. Mira, yo quiero ganarme ese incentivo. Ya Natalia, tranquila, vos querés ser la deada del mes. No, mira, dice que también es pagado. A eso me refiero, que el diseño de la empresa lo marque bien y se dé cuenta al empleado que eso no es obligatorio, eso es un esfuerzo más de la empresa, pero es investigado, no es en cualquier época de Natalia. Es en una época donde la empresa comienza a descender algo que no tiene que descender, ventas. O tal vez descender esto, mira Natalia, devoluciones, reclamos, mermas, perjuicios, pérdidas, todos esos negativos comienzan a inflarse en la empresa. Entonces, el gerente de atención al reclamo dice, escucha, tengo muchos problemas, dice, en la mesa directiva. Hay muchos reclamos. Y lo malo es que todingo nuestros empleados directamente sí, directamente no. Estos reclamos no los atienden bien, no los disuaden, no los flexibilizan, no los canalizan bien. Tenemos que capacitarlos para que los canalicen. En otras palabras, también los empleados tienen que asumir cierto tipo de responsabilidades. No porque sea el teléfono celular esté dentro de la garantía. Bueno, démelo, se lo cambio. No, hay que flexibilizar el camino, hay que mostrarle al cliente que el camino no es, se lo cambio. El camino es mostrarle que ha sido su responsabilidad, disminuirle el costo a la empresa. Y por hacer eso, Natalia, puedes recibir un incentivo económico. En cierta época, vos, la jefa de atención al cliente y reclamos, has disminuido los reclamos, has disminuido las devoluciones, has disminuido las pérdidas, has disminuido las mermas. Entonces, se te incentiva vos por lograr una meta establecida. Se te puso una meta. Si la cumplís, tenés esto. ¿Se quedó claro? Ese tipo de incentivo separado de tu sueldo habitual. ¿Ok? Pero ¿sabes cómo se logra eso? Vuelvo al principio. Con una auditoría. ¿Y sabes qué tipo de auditoría? De incentivo económico. Esa auditoría, por favor, no quiere decir que no tenga cuerpo, jóvenes. Esa auditoría no quiere decir que no tenga cuerpo. Esa auditoría tiene una estructura. Esa auditoría tiene un pie y tiene una cabeza. Pero no todas las empresas tienen la misma necesidad. Por eso hablo de tiempo. Fíjense en uno de los cuatro puntos que he resaltado. Habla de tiempo. Habla de época. No todas las empresas entran en la misma época al problema. No todas las empresas tienen en la misma época las mejores ventas. No todas las empresas tienen en la misma época mejor abastecimiento. ¿Ok? Entonces, este, va por ahí el tema de la auditoría. ¿Más preguntas? Tengo una pregunta, Ingo. Este, ¿a qué se refiere con que el empleado se resiste a un cambio? Muy bien. La mayoría de los empleados, sobre todo los viejos como yo, nos resistimos al cambio. Los mayorcitos, los que no manejamos mucho tecnología, los que están 20, 30 años haciendo clases con algo que se llama pizarra, con algo que se llama... Esperen un ratito. Entonces, ¿nos resistimos al cambio? Pues no, pasamos en pizarra, como te decía, ¿no? Bueno, retomando el tema, hay algunos docentes que no utilizamos ni la pizarra electrónica, ni los marcadores, los nuevos, digamos, ¿no? Y resulta que cuando vos le pedís... Imagínate que era un problema cabello por ese video que subiese en Mario. Vos se la pedís, profe, mándela nomás al clase. O a la viejo y qué mal ese dio a la examen. Porque la tarea ya te la vio hablando. De una vez, ¿no? Y se emputa porque no escribís ni mierda. Y cuando terminas la clase, vos te levantás y le tomás una fotografía a la pizarra. Y eso es válido, pues. Y ese tipo de cambio no lo asimilamos los viejitos. Imagínate en una empresa donde hay más viejitos, donde trabajan 30, 40 años en un sector, donde simplemente tiene que apretar el botón de encendido y a la media hora apagarlo para que descanse. Ese tipo de actividades se vuelven rutinarias y resistentes al cambio. Imagínate, yo conocí una empresa de un japonés que había un viejito que no quería cambiar. Le trajeron una máquina. Bueno, era una cepilladora manual. Y él la manejaba con un manual. Le trajeron una cepilladora analógica con dos o tres botones. Ya le costó. Imagínate ahora las cepilladoras electrónicas. Esa resistencia al cambio perjudica a la empresa. ¿Por qué no entra en el ritmo que quiere la empresa que entre? Entonces, los cambios y las adaptaciones a nuevos procesos pueden lentear el objetivo principal de la empresa. Recuperar ventas, recuperar clientes, mejorar calidad. Por ejemplo, yo te voy a dar un dato a vos, Isra. Pregúntale a tu mamá cuál es la mejor plancha. ¿La pesada o la de colores? Y le preguntas a tu abuela, en dos patadas te va a resolver ese tema. Pero si le preguntas a tu hermana, también te va a decir cuál es la mejor plancha. A tu padre, preguntarle cuál es la mejor tele. Preguntarle a tus tíos cuál es el mejor equipo de sonido. ¿No? No se imaginan que su sobrino está con un micrófono ahorita vocé ahí al frente de su cara pasando clase. No saben lo que es todavía, no lo han asimilado, lo que es el sonrún. ¿No? Entonces, este tipo de adaptaciones, si no se las hace con tiempo, si no se las hace de una manera social, flexible, la empresa puede dormir con el enemigo. Vale decir que tu mejor trabajador se puede convertir en tu enemigo. Se niega a cambiar, evita la tendencia al cambio, voluntariamente no lo hace, lo hace involuntariamente y crea un ambiente negativo. Indirectamente. Gracias. Tengo otra consulta. Bueno, más es una experiencia. No sé si entra dentro del benchmarking. Yo trabajé en una empresa donde llevaba un cojudo y el tipo, o sea, a todos los trabajadores lo ponían en esa reunión y el tipo empezaba a dar un, como a ti, la conferencia diciendo que la empresa es lo mejor que te ha pasado en la vida y venía a meterte eso, de que la empresa te da un montón de oportunidades, de que con una falta la empresa pierde y así se decía. Entonces, si es fuera o si tiene algún nombre en específico. Sí, hoy mi hijo, bueno, van a disculpar que les tome ese ejemplo, ¿ok? Hoy mi hijo, ayer mi hijo me dice, puta, estaba aburrido en una charla de mierda de neurociencia. Y yo paré en las orejas y le decía a su madre, yo paré en las orejas, justamente estaba lloviendo fuerte y estábamos en la onda. Mierda, puta, no me gusta esa charla de neurociencia. Y yo le pregunté, ¿quién te está dando charlas de neurociencia? Mi director técnico. El director técnico, ¿verdad? Él, no, bueno, hay uno que han contratado ahí y hay otro cojudo que nos pregunta al final de la clase. ¿Y qué hablan en neurociencia? Hablamos sobre el objetivo de trabajar en equipo y no en grupo. Y hablamos sobre el objetivo de la institución. Pero eso es administrativo, ¿yo qué tengo que ver con eso? Y ahí le dije, mirá, todos dentro de la institución, todo aquel que lleve el color que estás llevando vos, ese color horrible, le dije, pero ya ni modo, porque es celeste su uniforme, todos tienen la obligación de escuchar en distintos niveles, de distintas formas y en distintos lenguajes que persigue la empresa. Y te van a poner un aburrido como tu profesor o te van a poner un jovenzuelo como tu director técnico. A uno de los dos le vas a entender, al otro te va a aburrir porque no es tu lenguaje comunicacional. No es tu lenguaje comunicacional, pero lo que está haciendo el otro es simplemente meterles información. Todo, todo, todo el bagaje se olvida y lo único que quiere él es que vos recordés que hay objetivo. Se acabó. Nada. Bueno, lo mismo pasa o pasaba en esa empresa donde trabajaba Israel. Ese tipo mal, pésimo, inflexiblemente quería meterte o meterle a todos los trabajadores que la empresa tiene objetivos y que no se olviden que el objetivo, que el objetivo, que el objetivo. Era una metodología reiterativa. Psicológicamente en tu subconsciente tenías que guardar esa palabra. Y es un proceso aburrido, tedioso. Hay un invento muy grande de los chilenos. Se llama aprender haciendo. y es por metodología de casos, casuísticas, casuísticas, casuísticas. Nada de charlas, nada de... Es más, te lo presentan el caso ni te lo explican, te dicen resólvelo. Puta, pero ¿y de qué se trata? Resólvelo. Veo y después de un tiempo ya pasó el caso, ellos recién explican qué deberíamos haber encontrado en el caso y cómo deberíamos haberlo resuelto. Entonces, tenía un objetivo ese tipo. Ahora, hay personas como vos que se aburren rápidamente de la forma en que 45 minutos retienen y después ya no y tienen que cambiar y tienen que cambiar. Por ejemplo, te paso un dato. Otro tipo de auditoría en Benchmarking puede ser gestión de mantenimiento, evaluación de procesos. Vos tenés un proceso para vender en una empresa y yo soy tu compañero de trabajo y tengo otro proceso y Raúl tiene otro proceso y los tres estamos en la misma sección. ¿No? Entonces, y entra la evaluación. y nos cagan porque tenemos distintos procesos pero los mismos objetivos. Venta. La evaluación es si respetamos los procesos que nos han enseñado porque Raúl es para empresas, yo soy para personas y vos sos para, no sé, a ver, para microempresarios y Raúl es para empresas grandes, grandes contribuyentes. ¿Respetamos los procedimientos o no? ¿Las metodologías o no? Los tres tenemos el mismo objetivo. Entonces, es una experiencia más, hay que tomarla por ese lado. La última, la última. Dentro de lo que viene a ser el incentivo de una empresa, ¿no hay un daño colateral en eso entre, en el trabajo en grupo, podemos llamarlo entre los compañeros de trabajo? Me explico, si hay un incentivo X y yo destaco bastante, puede ser, en algo, ¿no me lleva a una rivalidad con un compañero de trabajo? Por ser tan chupamedia, ¿vale? Tal vez te digan, ¿no? Chupamedia, así no se pasa a la clase, carajo, no le preguntes a Cabello, tus tres preguntas son muy chupas, callate, digamos, algo así. Te deben estar escribiendo incluso algunos de tus amigos ahí adentro, a Linterna, pero la culpa la tiene el profesor, si el profesor te da mucha nota, te da mucha pelota y te atiende a vos nomás, el profesor es chupa de vos y vos de él, pero si el profesor las resuelve las preguntas, es más, es más. La flexibilidad es una característica de eso, la flexibilidad. ¿Qué quiere decir? que yo en una empresa tengo que incentivar a la competitividad de Dios de Israel, a la competitividad y tengo que reconocer que hay tres tipos de gente, los que pasaron a administración conmigo saben quién es el Z, quién es el X y quién es el Y. y esos tres tipos de trabajadores están en la empresa y uno de ellos va a tomar mi anuncio de incentivo como un método de competir, pero el flojo lo va a tomar como que mierda, exigente, el cojudo y el Z lo va a tomar en términos medios, mezcladito. Entonces, tengo que reconocer que hay tres tipos de trabajadores y tengo que motivarlo al que le gusta que lo motiven, porque el tercero es el que se motiva solito. Tiene que haber ambiente competitivo, pero para que no haya esa diferencia que voy a decir, tiene que haber las reglas claras y el primero que tiene que respetar las reglas claras es el que la dicta a las reglas claras, la dicta a las reglas, si no, se desmotiva, se descontrola, psicológicamente cae tu compañero al no traer, al no captar esos incentivos, ¿no? Pero tiene que ser bien claro, todos tienen la misma oportunidad, incluso utilizas términos adecuados, todos tienen la misma oportunidad, o sea, hasta el más burro y me levanto, yo puta, yo soy el más burro, hasta yo tengo oportunidades, mierda, bien, ¿no? En distintos niveles, ay, mía, ya sé que no puedo ganarle a Israel que es el top, top, pero puedo obtener el tercer lugar, ah, ya bien, incentivo de, no económico, pero un incentivo de un día de descanso, a la mierda, este es mi incentivo, no voy a obtener los mil dólares de premio, pero sí voy a obtener el, un día de descanso, aparte del, del domingo que tengo, entonces, me motivo así, es más, hay un motivo, perdón, hay un incentivo motivacional que no te interesa a vos, a alguno de esta clase no le debe interesar ni la plata ni el descanso, ¿sabes qué le interesa? El reconocimiento, un titulito, un cartel, o simplemente que lo pongas al frente de los demás y le digas, queridos trabajadores, les presento, Diego Rojas, el empleado del mes. ¿316? Ahorita voy a escribir. Entonces, por ese lado va la motivación y los incentivos, ¿ok? Me van a disculper, ingeniero, acabo de ingresar, ¿de qué estaban hablando para que investí un poco y no me quede atrás? A ver, este, Jairo, estábamos hablando de los tipos de auditoría en benchmarking y justamente empezamos por la novedad, empezamos por la auditoría de incentivos, no de responsabilidades, no de evaluaciones de desempeño, no. Buscamos elementos que nos permitan incentivar al trabajador a que trabaje más, a que produzca más, a que genere más, a que dé más ideas y eso hace también el benchmarking. ¿Ok? ¿Quién? ¿Quién? ¿Más preguntas? ¿Quién? ¿Ninguna? Bien, les voy a dar una tarea. Para los dueños de la empresa puede ser motivante, no, para los dueños de la empresa puede ser interesante, para los trabajadores tiene que ser motivante. ¿En qué área estamos? En el área de ciencias de la computación, ¿no? Entonces, lo que les voy a decir, primero se lo voy a decir a hablado y de ahí se lo voy a colocar en el classroom. Automatizar la mayor cantidad de procesos. La idea es de automatizar la mayor cantidad de procesos, tareas, actividades. automatizar con el objetivo de generar informes. Con el objetivo de generar informes adecuados y tener información competitiva. Eso hace el benchmarking y así que eso, esa va a ser la tarea de ustedes. Ingeniero, tengo una pregunta. Dale. Con lo que habló de la auditoría, en caso que la auditoría se termine de realizar y salga que haya resultados malos para la empresa, ¿no puede ser eso desmotivante también para los empleados? Depende. Es negativo desde el punto de vista cómo se explica. Cómo se explica. Cómo se lo plantea. No hemos cumplido los objetivos. Puta, yo me rajé. Sí, pero no hemos cumplido los objetivos. Al 100%, solamente un 80%. Nos faltó un 20% más. Tenemos que analizar qué pasó para que no logremos ese 20% más. Pero en nuestro haber tenemos un 80% de las metas cumplidas. Mierda, entonces ahí ya salen las verdades, ¿no? distintos factores. Pero la tarea, ojo, dije que las auditorías como simple herramienta pueden ser tediosas, aburridas, imputantes, pero una auditoría que motive y que incentive todos van a querer aportar con información. Entonces, ¿cuál es el trabajo de usted hoy? Generar la mayor cantidad de ideas. ¿Para qué? Para automatizar todo lo que se llame actividad, función, tarea en una empresa. Con el objetivo de generar informes. ¿Y qué tienen que contener esos informes? Información, escuche bien, competitiva, información competitiva. Por lo tanto, aquí le estoy demostrando dos cosas. Una auditoría no tiene un cuerpo estructurado definitivo, no es un enlatado y una auditoría también puede enfocarse desde el punto de vista de herramienta competitiva, desde el punto de vista de benchmarking. Usted ahí va a construir y lo último, va a identificar, resalte esto, va a identificar variables pertinentes, únicas y bien propias de la empresa o del área de la empresa, propias de la empresa, las variables, que no se ven a simple vista, no las ven ustedes a simple vista, a no ser que hagan una auditoría. ¿Y cómo empiezo la auditoría? Es una investigación y ¿de dónde empiezo la auditoría? Resaltando la situación actual. Primero, la situación actual. ¿La auditoría te empuja a un diagnóstico? Sí. ¿Y a una evaluación? Sí. Pero la auditoría en el diagnóstico y la evaluación te muestra variables que están fuera de tu orden establecido, o sea, las noticias negativas. Y también te muestra lo que está nuevo y vos no los habías establecido. Variables nuevas que vos no las habías establecido. Variables nuevas que te están ayudando a sobrevivir y no las habías tomado en cuenta, ni siquiera sabías cómo se llamaban, ni siquiera trabajabas con ellas. También te muestra eso en la evaluación y en el diagnóstico. Pero primero tenés que relevar información, después evaluar y diagnosticar, analizar y por último concluir. en eso consiste la la auditoría. ¿Se entendió? Bueno, Classroom dejo tareas y tengo una pequeña reunión si no vengo hasta las doce y media ha sido todo por hoy. ¿Listo? Listo. Ok, Ingen. Ok. Ni modo. Ni modo. Vas a disculpar. Ni modo. Ni modo. Vas a disculpar. Carachupa. Y yo que quería seguir pasando. ¿Verdad? Bueno, nos vemos. Chao, Jocelyn. Hasta luego, Nero. Hasta luego, Nero. También, pues, si entramos, así no hay una cosa que acabe la clase.